La guerra de los clones, más allá de Star Wars. Hay que ver, ¿eh? Que a dos por tres Star Wars, ahí tú eres un fanático. Bueno, a mí me gusta, pero este libro, que es un libro de Applehead, Team Productions, que son libros hechos con mucha pasión, recoge todas esas películas que surgieron al albur de la explosión de Star Wars en su día. Muchas son de serie B a Z, pero alguna hay que no lo es, como por ejemplo Dune, que aunque es una película que no es todo lo acertada que hubiésemos querido, pero sí es de serie A. Pues estas son las recomendaciones de la semana. Continuamos con el programa.